La mamadera Hay que ofrecerle al chico primero el pecho y después la mamadera Eso es por dos razones fundamentales Primero, hay que vaciar totalmente los pechos Hay que sacarle el jugo, jugo, jugo hasta el fondo Y segundo, la succión de su hijo es lo que va a permitir a sus pechos Producir más leche en la próxima mamada Bueno, otra cosa Vamos a suponer que usted prepara una mamadera, no sabe qué cantidad Y le sobra ¿Muchas mamás guardan la mamadera con el sobrante? No, se puede infectar, se llena de microbios Así que no se puede guardar el sobrante, hay que tirarlo Exacto Y a otra cosa También hacen a veces, bueno, para ahorrarse un poquito de trabajo Preparar varias mamaderas juntas Sobre todo para la noche, para un viaje, una cosa así Y doctor, ¿qué pasa si preparo tres o cuatro juntas y después les voy dando de a poquito? No, no conviene Cuanto más tiempo estén preparadas las mamaderas Más posibilidades tienen de contaminarse, alucinarse de gérmenes Y menos aún guardarlas tibias o calentitas De guardarla, porque de fuerza mayor lo tuvo que hacer Tiene que hacerla y guardarla en la heladera, que le quede fría Exacto, después no tiene ningún problema porque las calienta a baño María Y si no, ya más moderno en el microondas Usted es de la época del microondas, yo soy de la época del baño María Del baño María, exacto Confío más en el baño María También, perfecto, me alegro por usted Bueno, higiene de la mamadera Exacto, todo el mundo ya la conoce Agua y jabón a morirse en La cosita de plástico donde va a ir la leche Después la tetina Después el aro de plástico Todo eso tiene que estar lavado con agua y jabón abundante Y después, una vez que está muy bien enjuagado Muy bien enjuagado Conviene guardarlo siempre en el frío, en la heladera Porque el frío a su vez disminuye las posibilidades de contaminación Ahora, ya que hablamos bien de la higiene De todos estos datos de primero el pecho, después la mamadera ¿Cómo es que se prepara la leche? Es muy fácil, dos palabritas nomás Una medidita que usted va a ver adentro de la lata de leche Al ras, sin hacer montaña La coloca adentro del agua La agita bien y se la da al chico Es importante recordar con respecto al agua Que se debe hervir Y no agregar el polvito una vez que está recién hervida Porque si no se le va a agrumar Hay que dejarla reposando, que se entibie Después le tira el polvito y la agita bien y se la da Cuando no usamos leche en polvo Y usamos la leche entera, la serenísima cartón rojo Lo que hay que tener en cuenta es no hervirla Opa, no se olvide eso perfecto Exacto Porque existe un proceso que se llama pasteurización Me deja recordar a Don Paster Paster consiguió lo mismo sin necesidad de hervirla Porque al hervirla la leche Pierde una serie de cualidades que tiene Entre ellas, por ejemplo, las vitaminas Exacto La pasteurización no es llevarla a 100 grados Y dejarla hirviendo, hirviendo No, es un sistema que hace que también se eliminen todos los gérmenes que pueda tener Pero que no se eliminen los nutrientes, las cualidades de la leche, las vitaminas Exacto Así que entonces No hervirla Hacen tibia nomás esa leche Y ahora una consideración muy práctica mamá Al darle la mamadera tiene que tener cuidado de que no trague aire Eso en medicina se llama aerofagia Si traga aire además se siente mal el chico Se llena de gases Vomitan, regurgitan Para que no trague aire Solamente tenga cuidado en volcar muy bien la mamadera Así entonces en la punta de la tetina No queda aire, sino que está la leche Si usted la pone así la mamadera Entonces queda aire en la punta Y el chico traga un poquito de aire, un poquito de leche Según le viene aire o leche a la punta de la mamadera No lo olvide